¡Suscríbete al canal! ¡Salva al Monterrey! ¡Salva a Maxi Mesa que cometió un horror en esa jugada! ¡Y el arquero argentino del Monterrey mantiene esto 1 por 0 todavía ganando la pandilla! La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.